Yo recita sucio amigo Oscar y sean bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo del día de hoy voy a tratar de que nos iremos a la vuelta al malecón y pa' aquellos lados Pero le gusten, me acompañen y se diviertan al ratón Aquí andamos ya listos Un placozón Por ahí nos da la vuelta Todo listo ya La ya se bañó, ¿dónde es que bañó? Sin ladera me bañé Y andamos todo listo ya Vamos Ricky Todo listo Te viste pa' irnos a dar la vuelta Ahorita vamos a poner culo de boca Pa' ir Aquí seguimos ya, punto de salir Dice la América que ama ya matlán y estamos en Matlán La nildona La América ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Vamos a ir a los macuanes Pongan los lentes a ver Bien chiquinados todos con los lentes Aquí vamos otra vez, acá vamos otra vez, acá vamos otra vez en otro vidito más Vamos a dar la vuelta a ver qué hacemos Quienes están las clicas Bien cambiadas En guarachillos porque está más nublado porque va a llover Nosotros no venimos con lentes Pues está viendo un solazo Pero No, que hay Están El sol Arriba de la nube Pero está por algún lado Pero está por algún lado El sol Ay pues nos queríamos ponernos los lentes Nosotros ¿Quién andamos? La amiga no iba a venir La amiga no quería De laguna estaba lista De laguna estaba lista Aquí venimos No te lo ha abandonado A veces nos metemos a grabar ahí Son muy culones Ahí arriba vamos a ir al tercer pijo Aquí vamos a andar grabando Hay que hacer morita A ver qué tanto aguantamos caminando Seguimos quieren aguantarse caminando todos los maleconos creo Una cuadra vamos a caminar ahí ya no vamos a cansar Hasta bolas altas no hombre Si es que no nos agarra la lluvia Vamos a parar para grabar de frente Ahí está Se aproxima Una gran lluvia Vean Qué perro ve Ahí están los hoteles Tienen que ser abandonados Son dos Y ahí vienen las nubes Aquí venimos otro día Otro día más Otro día más grabando Aquí en Mazatlán Segundo día Aquí vamos Ahí está la clica A ver si nos cae un llovidón Al rato Porque estamos chingados Seguimos grabando ahí De lo que hagamos A ver si en la noche 24 horas en el hotel avanzado No aguanto ni 5 segundos ahí Cuando ya salgo corriendo No yo sí aguanto No yo sí aguanto Yo sí aguanto Hombre No creo Si no habías pichutas Son unos tacos Ni loco me meto y yo Al menos nadie La mega bien enojada ¿Por qué? No sé Ve a ver No sé qué Se quería quedar en el parque Su puta madre Está cagando un perro por frente Un barco Está bueno el ambiente Está bueno el ambiente Ahí playa Bailen, bailen, bailen Ahí pues ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En Mazatlán ¿Qué es lo que se llama? Especialmente Hay que hacer todo No sé Lo que dice ¿Quién andamos? Cuidándonos Pero ¿Quién andamos? Mi hermana me canta ¿Qué es lo que se llama? Qué grande ¿Quién andamos? ¿Quién andamos? Mi tierra ¿Quién andamos? ¿Quién andamos? ¿Falta falta? aquí andamos pues, ahorita le seguimos grabando lo que hagamos y a ver cuándo vamos el ratón FLEA, seguimos aquí, seguimos FLEA, aquí en el malecón, nos estamos retidos a descansar, estamos esperando a la demás gente, nos tienen perro, clima, la neta aquí andamos, hay que disfrutar, hay que seguir cuidándonos nos vamos retidos a ver que vamos a hacer, acá andamos FLEA, acá andamos FLEA en otro lado gracias a la gente, vamos aquí a mi primo aquí andamos, a ver que sale, a ver que sale está todo tranquilón, si hay mucha gente pero está todo tranquilo como podrán notar, faltan tres personas, ya no aguantaron, tres soldados caídos ahí quedaron sentados, valió madre, valió madre, no quisieron seguir aquí seguimos nosotros caminando, seguimos más para adelante, a ver que sigue saliendo a ver quien se cansa primero, aquí venimos recordando las canciones viejas todavía me acuerdo de ti, todavía me acuerdo de ti, que estás junto a mí, la nildona, la nildona ya hace como mil años la canción, ni a las PAS, un puquero bien a todos los que abran lo va a reñar mucha blanca, como no te da la careta te va a reñar mucha blanca, como no te da la careta como le queda con marcado y todo, cuando andas cargando de careta está jugando a tu fundillo ya ayuda, prestenos, vengas, viste un carro, lo que sea, un burro que nos presten este Razer, un Razer que nos presten y seguimos aquí venimos venimos más cansado que la chingada y apenas vamos empezando estamos, nos matamos aquí venimos, vamos a pegar los Pleds aquí venimos aquí venimos aquí seguimos aquí estamos en otro lado no, no pero no es un objetivo esperar los Pleds porque ahi andan comprando algo estamos yo mi primo y estamos en otro lado le voy a grabar ahí para que vean el video para que seguimos echando el sinazo tratando de que este sueño de cumpla poco a poco ahí va la gente conociéndome apoyándome y pues sé que algún día vamos a llegar a la meta vamos a lograr este sueño que tanto quiero y puedo saber que pasa más adelante espero que les guste comenta y comparta suscríbanse aquí está ya cayendo la tarde o bueno, ahorita como llegué a la casa de mi hermana las fleas están abajo las fleas están abajo ya se cancharon aquí nos agarró la lluvia por andar de abajo jip 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 jai estaban bojando pues nos agarró la lluvia queremos raíte, queremos raíte está buena la lluvia el aire que está corriendo a la América se te cayeron que piensas, que piensas tiene un brillazo pero querían venir chocolate de abuelita de mi mamá si estuviera en mi mamá estuviera regañándome a la Habana está mojando, la mojada está enfermada está lloviendo está lloviendo ya sé, hay que brincar hay que brincar para que se nos bajen hay que hacer gym hay que hacer ejercicio quieren hacer ejercicio como si fueran muy deportistas como si fueran muy deportistas que estas quieren hacer hacer gym está buena corre macizo el aire no dice nada está bueno el aire ay deja tu la mazana como que no le de un grifón mañana un tecito de mazanilla porque no puede aspirar la araña no quiere cobrar 300 pesos que cara está la pincha araña la necesita 300 pesos y el Uber sale en 71 pesos y el Uber sale en 71 pesos 300 burros te corretin está carísimo y después pedimos un Uber en 71 71 71.50 el Uber vamos a cobrar el Uber no vamos a cobrar el Uber lo voy a subir este en 2 semanas más que frío que frío que frío agárrense agárrense porque se nos lleva el aire que frío que frío hay trapito quiero que la ley de video allá viene anda bateando la basura al bote velo que fuerte esta el aire wey que nada pues 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 bien perros no 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 lo quité porque no pasa la gente pero ahí viene la gente chao bye al rato pues aquí andamos todavía jiji andamos caminando caminando como perros pues no tenemos carros ya cuando tengamos dinero pues ya ya es diferente no se quisieron venir en el centro un capuchón así no hemos llegado en un bochito no quiero venir tampoco miren miren ya que perros miren 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 la probada abelica que venimos todavía aquí en el barrio se compró un burrote tamaño así y se lo cobo todo aquí si eh wey se haía wey lo que andan diciendo aquí que te comiste un burrote wey se comió un burrón se comió un burrón no hombre no hombre a la vez a la vez el camión wey jaja uno de esos uno de esos vamos cabemos todos se pararon el pues aquí voy a finalizar este video espero les haya gustado compartan comenten suscribanse espero que me sigan apoyando se vienen muchas cosas divertidas perronas esto es una locura muy bonita que me empezó a gustar y pues ojalá este sueño se pueda cumplir y ojalá y todos me apoyen muchas gracias por el apoyo que me están dando de ahorita compartan comenten suscríbanse y nos vemos en el próximo video chao bye